Bien, bueno, yo soy Jordi Díaz, para los que no me conozcan, soy decano de Programas y Relaciones Internacionales en EADA Business School, y como parte de mi responsabilidad, pues igual que John, estoy aquí en estos días apoyando a Centrum Católica en esta acreditación, demostrando que no solo recibimos alumnos, sino que apoyamos a la estrategia de la escuela. ¿Y cuántos de ustedes han estado en Barcelona, en EADA? ¿Cuántos han estado en EADA? ¿Cuántos habéis estado en EADA? Ok, bien, bien, bien. Bueno, en 40 minutos el estilo EADA es difícil de implementar, primero porque os pondríamos en mesas aquí a trabajar, a desarrollar un caso y a practicar. Entonces lo vamos a intentar hacer de la manera más dinámica que se pueda. Entonces yo haré preguntas, respuestas y además luego me irán diciendo que se va el tiempo y lo más prioritario hoy aquí es la sesión de después. El apoyo ahí a la institución en la sesión de Equis. Y además tengo en la última fila algunos amigos que también si me paso me apretan, como es Jorge Benzáquen. Muy bien, yo os vengo a hablar de la innovación disruptiva. ¿Habéis oído hablar de la innovación disruptiva? ¿Habéis oído hablar de la innovación disruptiva? Bien, pues yo creo que en este poquito tiempo sería muy ambicioso por mi parte, y quiero moderar la expectativa, decir que vais a aprender muchísimo la innovación disruptiva, las claves y salís de aquí equipados para montar vuestro negocio y ser el nuevo Google, Facebook o lo que sea del mundo, ¿ok? Ese no es el propósito. Yo tengo cuatro propósitos muy claros, ¿ok? El primero es conocer un poco básicamente rápido, lo saltamos lo que es la innovación disruptiva, lo recordábamos, es un fenómeno del 95, pero que aprieta y sale todavía con más fuerza en los últimos años, con las empresas en los últimos 5, 7, 10 años, que están cambiando manera de consumir y de manera de ver el mundo. Ha sido muy interesante cuando John decía con las remesas, algo tan esencial en economías latinoamericanas, el día que no se permita la remesa de una manera, tranquilos, que habrá un disruptor que lo hará posible. No os preocupéis, ¿eh? El primer motor de la disrupción, believe it or not, no es la tecnología. Son las barreras, los vacíos legales, las oportunidades que nos dan los vacíos legales. Cuando veis lo que está pasando con Uber y Airbnb, el reto que están teniendo es cuando ahora la ley se está poniendo al día y está reaccionando y están frenando esa disrupción. O sea, donde haya esa barrera y eso lo dice The Economist en el reporte del último año. Por lo tanto, primero, ¿qué es la innovación? Segundo, salir con más ganas de conocer sobre la innovación disruptiva, conectar, seguir a Clay Christensen y a los grandes pensadores que siguen este fenómeno, salir entendiendo, esto es muy interesante, salir de la sesión entendiendo que existen competidores donde no los veíamos, existen competidores, es la parte negativa, sí, 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 nos compiten donde no los veíamos, pero a la vez también existen grandes oportunidades donde tampoco las veíamos. ¿Ok? Entonces, ahora cada uno, aquí tenemos mucha gente de business, mucha gente que está en empresas, que estáis en empresa. Entonces, yo os hago esta pregunta inicial, para que la penséis y que cada uno la reflexione, y como no tenemos tiempo de compartir, pues que cada uno se lo quede antes de empezar esta pequeña presentación. ¿Por qué nos compran? ¿Por qué nos compran? ¿Por qué compran tu empresa de productos lácteos? ¿Por qué compran tus clientes? Piénsalo, a los que están en banca, tenemos gente de banca, ¿no? Bastante gente de banca. Farmacéuticos, diferentes negocios, emprendedores, que pretendes vender, ¿no? ¿Por qué me van a comprar? No, no, ¿qué quiero vender? Y qué bondades tiene mi producto, sino el que me compra, ¿por qué me compra? ¿Ok? Entonces, y la segunda como follow-up, ¿cómo mejoro la vida de aquella persona que me compra? ¿Qué ofrezco que mejora su situación? Porque si no lo mejoro, no me va a seguir comprando, va a comprar otra cosa. ¿Ok? Entonces, esto es como base... Vamos, la innovación matters. Ok, claro, por supuesto, ¿eh? La innovación es un topic, hot topic en la agenda de cualquier CEO o directivo de empresa. Y este es el dato de McKinsey, sí. Siempre igual, ¿eh? 84% innovation is key for growth. Para crecer hay que innovar. Pero dicho esto, resulta que, ¿tienen éxito o no tienen éxito las innovaciones en las organizaciones? Pues, hasta la fecha no tanto. Y el fenómeno aquel del research and development, this is over. ¿Hay que hacer research and development? Por supuesto. Pero la compañía, la innovación ya no está en aquellos científicos muy altamente cualificados que generan patentes y nuevas iniciativas. No, 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 no. Eso se tiene que mantener. Pero la innovación está en cada uno de los directivos de una organización. ¿Ok? Bien. Hago preguntas facilonas porque al final se trata de que estéis contentos hoy aquí. Primera. Venga, y además sois alumnos, graduados de Centrum casi todos. Y muchos de Hada también. Y si no de Tulane o Maastricht. ¿Quién ha transformado la industria del retail? Amazon. ¿Quién ha transformado la industria de la publicidad? No. ¿No? ¿El primero? Google. ¿Eh? ¿Quién ha transformado la industria de la televisión? Netflix. ¿Eh? ¿Quién no se acuerda de Blockbuster? ¿Eh? ¿Sabéis? Yo siempre lo digo. En EAD además es como antes presumíamos y ahora lo callamos ahí. Que teníamos al vicepresidente de Blockbuster Worldwide, Ramón Martín Busutil. El español que... Uno de los españoles que más alto cargo han ocupado. Y íbamos al MBA Presentation y tenemos a Ramón Martín Busutil. Ahora ya el hombre tiene una edad muy avanzada. Pero ya no lo decimos. ¿Ok? Porque ya ser de Blockbuster es como que no es cool. ¿Eh? Como hablábamos. No es cool. Bien. ¿Quién ha transformado la industria del alojamiento turístico? Ok. Y por último, ¿quién es el bus del aire? ¿Quién es el autobús del aire? Ahí no. ¿Quién es el bus del aire? ¿Quién es el bus que dice, mira, si puedo y propone y hace un statement, vamos a hacer lo siguiente en los aviones. Vamos a retirar los asientos. Sí. Y lo hizo como propuesta. ¿Y el baño? ¿Quién estaba ayer en el almuerzo y dijo una broma? Y dije, no, no, pero es que esto es verdad. En el baño hay que cobrar un euro. Vamos a cobrar un euro por entrar al baño y vamos a retirar los asientos, la gente se agarrará y entonces cabremos más en el avión y resuelto, porque lo que quería la gente luego lo veremos, qué era lo que quería la gente. No los que compraban billetes de avión. ¿Qué es lo que quería la gente? De un lugar al otro. Quiero ir de Perú a España. Claro, si quiero ir de Perú o de Barcelona a Madrid, puedo ir en coche. A Granada, como nuestro amigo aquí español. Me voy a Granada, voy en coche 12 horas. Pero ahora si puedo volar, si voy en una hora ahí en el autobús, why not? Y entonces la ley no se lo permitió. Pero bueno, pues estas cosas son un poco, al final, ¿qué nos ofrecen? Nos ofrecen Simplicity, Convenience, Customization y Price. Este es el boom. Estas diapositivas os las pasaré, para que cualquiera que quiera, porque al final esto es simplemente food for thought, thinking about it. Pero lo que han ofrecido, y veréis luego los ejemplos que voy a ir dando, es basado, intentamos estar siempre a la última y lo mejor y el mayor valor que podemos producir. Y nos preguntamos, ¿por qué me compran? ¿Están dispuestos? ¿Los pasajeros os puedo garantizar que hubiesen estado dispuestos a ir así? En un autobús de aire. Por supuesto. Pero claro, a 7 euros. Y no a 70. Entonces, simple, que sea conveniente. O sea, si me ofreces algo simple, pero es muy complejo, no voy a esperar a que me llega. ¿Cuánto tarda ahora Amazon en deliver? ¿Tiene el Amazon Prime? Ellos se comprometen que en menos de dos horas lo tienes en casa. En menos de dos horas en casa. ¿Quieres? Yo ahora he comprado en casa velas con el mandito ese, con el mando velas de colores ahí. En Navidad tenemos ido ahí los más exitosos de las Navidades. Pero claro, tú quieres las velas y lo piensas en el día que estás montando un poco la cena de Navidad, no sé qué. Compras, en dos horas tienes las velas y presumes. Tiene que ser sencillo, barato, pero conveniente. Si no llegan dos horas, ya no me vale la vela. El día 3 de Enero ya no vale. Y a medida que yo sienta que es para mí, y el precio que sea muy justo y competitivo. Yo creo que vosotros sois una audiencia muy educada y usted me lo voy a saltar, amigo. Porque son dos minutos y me lo voy a saltar, ¿ok? Para no perder el tiempo. Pero estará en la diapositiva. Final, back to basics. Back to basics. ¿Qué tipo de innovación, según el padre de la innovación, existen? Tres tipos de innovaciones. Y es Christensen, el profesor de Harvard. La innovación sostenida. La innovación, la low-end disruptive innovation. Y la end new market disruptive innovation. Y ahora vamos a ver ejemplos de cada una de ellas para entenderlo mejor. ¿Qué es la sustain and innovation? ¿Qué es la innovación sostenida? Pues es simplemente hacer lo mismo un poquito mejor. ¿Ok? Yo creo que el ejemplo este de la televisión curva de Samsung es un buen ejemplo. Es una gran innovación para cambiar las vidas de las personas. No, ¿verdad? No lo va a hacer. Pero llega un momento en el que la competición es tan feroz que tienes que intentar mejorar tu propuesta de valor para que te compren versus... Y en este mercado hay alta competición. Y yo creo que ese es el dilema. Y eso es lo difícil. Que las organizaciones, Samsung no se puede dedicar solo a inventar nuevos proyectos. Sino que tiene que mantener sus grandes productos y negocios. Y así las automovilísticas. Puede llegar Tesla. Pero si tú eres Nissan, tienes que mejorar tus productos existentes y a la vez, que ese es el gran dilema, estar generando productos del tono de Tesla. Que compitan contra Tesla. Por lo tanto, la innovación sostenida no es mala. Es esencial, es necesaria y la deben hacer las organizaciones. Y aquí va un poco en qué se enfocan en aquellos clientes que están dispuestos a pagar un poquito más. En aquel negocio más rentable. Y mejorar sus beneficios. Vamos ya a la parte más divertida. Low End Disruptive Innovation. Y aquí veníamos el autobús del aire. Ryanair. Aquí en qué se enfoca esta propuesta de valor. Que es algo a veces difícil de asumir. O sea, el good enough. Ofrecer un producto que es simplemente lo suficientemente bueno como para solucionar esa necesidad. Y al final de la sesión luego vamos a hablar de qué son esas necesidades que tienen nuestros clientes. Para entender un poquito más esto del good enough. No ver sus competidores. Ryanair no dijo voy a hacer algo que sea suficientemente bueno comparativamente con Lufthansa. Sino que analizó muy bien qué es lo que el cliente quiere. Está dispuesto y va a ser suficiente. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo y todos tenéis celulares y tenemos muchos ejemplos donde tenemos productos de los cuales le sacamos un rendimiento mínimo. No aprovechamos todo el rendimiento que nos puede dar un computador en casa, un teléfono, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si tú eres capaz de discriminar sobre lo que es esencial y si ofreces un producto que es good enough, obviamente, como no tiene tantas cosas, va a ser más económico. Y el ser más económico te da acceso a una población mucho más amplia. Y claro, si miramos nuestra fórmula de beneficio, que es algo esencial en la innovación disruptiva, con los mismos ojitos de mirar el Samsung Curvo, miro mi Ryanair, tengo un drama, tengo un problema. Porque, evidentemente, uno es un consumo masivo y el otro no lo es. Uno me da un porcentaje de beneficio por cada unidad vendida muy elevado y, en cambio, en el caso de low end, no. Entonces, tengo que ser capaz de escalarlo. Bien. New market disruptive innovation. Y aquí, tenemos aquí al amigo, ya hablé con él antes, para que me permitiera usar un caso de India. Y lo vamos a ver, yo creo, de una manera bastante evidente. Y voy a pasar el vídeo para que veamos un caso de cómo una organización, y permitidme que haga un poco, cómo una organización se enfoca en el no consumidor. ¿Ok? O sea, podemos empezar a pensar en quién es nuestro no consumidor. No el que no nos compra porque ha comprado a la competencia. Ese sí que es consumidor. Hoy no me ha comprado a mí, pero mañana me puede comprar. O me ha comprado a mí, mañana le puede. En aquel que ni me compra, ni a mí ni al competidor. Y ver qué comportamientos está tomando, o sea, qué comportamientos acomodativos, cómo soluciona sus problemas. Y ahí es donde está esa oportunidad, en el no market. Y ahora veremos en el no market. Bien, tenemos el caso de Godrej, pronuncie bien. Godrej Group, una empresa centenaria, 115 años en la India. Una empresa muy bien reconocida en su país. Y una empresa que luego veréis el por qué ha sido destacada por Fast Company, también entre las 50 empresas más innovadoras del mundo. Pero tenía un escenario en el cual dices, bueno, excelencia en la producción, Jorge, estos eran buenos en lo que a ti te dedicas, excelencia en la producción, producía muy bien. Y tenían una cuota de mercado en el segmento de refrigeradores, en España decimos neveras, neveras, frigoríficos, neveras. Pues en los frigoríficos, un 90% de cuota de mercado. Por lo tanto, ese es el mundo ideal. Tú estás ahí, directivo, 115, soy el nuevo vicepresidente, mi papá fundó, mi abuelo, el padre de mi abuelo, fundó la compañía y tengo esta situación de mercado. Y ellos, anticipando lo que ya les empezaba a caer, que era competición extranjera, Hayer y otros productores de refrigeradores, salieron de esa mentalidad de ganador de que yo ya tengo el 90 y además soy la empresa centenaria y hago excelente lo que hago. Porque había una gran oportunidad de mercado. Y es que esto estamos hablando solo hace 7 años. Hace 7 años, el 80% de los hogares en India no tenían refrigeradores. India no es un país pequeño. Por lo tanto, hay una oportunidad de no consumo impresionante, ¿no creéis? Vamos a pasar el link aquí del vídeo y vemos en 4 minutos esta bonita historia. ¿Qué es lo que se trata de la economía? Economistas often talk about a trickle-down effect. Si el joven se va a tener más dinero, se va a tener más dinero. Y así, la prosperidad se va a tener más. Pero una manera más buena de pensar es el crecimiento de la crecimiento. Por hacer productos y servicios más fáciles, la calidad de vida de su vida aumenta. Godrej es un 115-year-old company y hemos realmente creado con India. Traditionally, we've been a manufacturing-oriented company. It was, to my father's credit, to bring in Clayton and, you know, recognize that we needed to do something new. Clayton and the InnoSight team were sort of very insistent on focusing on non-users. And what are the unique aspects of people that don't, today, buy refrigerators. If we are going to sort of take those to the next level and to the next stage of growth, that it was only going to be through disruptive innovations. With an even simpler product that could be sold for a much larger population of people, this was a very new idea for Godrej. The name Chodugul also came up during the first workshop that we did with InnoSight. Into Hindi, it means little cool. We imagined we would be making a shunken-down version of a refrigerator. Why wouldn't a kid in rural India want the same things that a kid growing up in the city has? We wanted to design for this group. I think the first biggest learning was that in order to design for these users, you have to spend enough time with them. You don't understand what jobs are arising in people's lives if you're not there observing. Here's what we saw. They buy what they need for each day, or they do it every other day. But buying fruit and vegetables every day is time-consuming and expensive. They're also unable to plan. They have to cook in small quantities. It's also difficult for them to store food overnight. Temperatures in many of these areas are in the 90s. So often food goes bad. We realized our original hypothesis was quite wrong. So we knew we couldn't just repackage and reconfigure an existing refrigerator and just pass that off. They've put together technologies from two very different industries, from cooling and computers. And at that intersection became a product that is just remarkable. We needed to build a cooler that was able to store essentials for a typical family of four for about one to two days. Not a feature-loaded refrigerator. We started building prototypes. And when we were ready, we brought those prototypes back into the village. To launch the first version of Chotukul, we did it at a village fair. And we passed about 600 women into this big tent. For us, it was also a way to get instant feedback. The fair was really an opportunity for us to co-create with these women. It was also here that the final color that we went with, ruby red, was decided pretty unanimously by 600 women. We started seeing Chotukul getting absorbed by the local and rural retailers. And that was not initially one of the users that we were looking at. But it provides a lot of benefits to small kiosk retailers who can then sell cooled beverages for a slightly higher price. It's helpful for vendors that sell dairy products who can sell chocolate during the summer months for the first time. We partnered with India Post. You see here, they are present in almost every village in India. We developed our own framework with which we can look at future businesses, which we now call R3L Vision. It's certainly helped us frame how we look at the bottom of the pyramid and building a more inclusive society. This idea of Chotukul is bringing to Godrej the possibility of transforming the whole company. Inclusive growth as a strategy is much more powerful than the other theories of development that you've ever seen taught or practiced in the world. What's it look like? What's it look like? Interesting, isn't it? At the end, someone suddenly thought of it that they don't buy because it's an economic issue. That was the first assumption. It was one of them. But the other one was because they don't have electricity guarantee. That was the effect of you're going to give it to me. The third one is because they don't have the habit of it. How do they live? Ellos compran para el día. Pero ellos no saben que tienen una necesidad de que hay un producto existente que les pueda ayudar. Porque al final compran para cinco y al final somos cuatro. O ven como tienen comportamientos acomodativos con vasos de metal para intentar enfriarlas. O sea, ellos desearían que estuviese la bebida fría. Entonces tú ves eso y es cuando tienes esa oportunidad de decir, yo tengo una alternativa que te puede mejorar tu vida. Pero por último, no me des una oportunidad de dos por dos. ¿Por qué? Porque vivo en un piso o en un lugar donde vivo, que es donde hago vida durante el día, duermo por la noche, como a mediodía. Entonces, aunque me regales un trasto que se llama nevera, no lo voy a querer. Entonces, esto es un ejemplo paradigmático del new market. Las ventas y el resultado de Godresh después del show to cool ha sido espectacular. ¿Vale? Y podéis investigar un poquito más. ¿Es un nevera eléctrico? Sí. Ya, ok. Lo que pasa es que utiliza electricidad y tiene una batería para cuando la electricidad se cae, un autosistema. Ya, ok. That's it. Good. Ok. Esto es algo bien complicado, pero al final lo que se trata es de que, es como cruzan todas las diferentes diagramas. Tenemos la parte de innovación sostenible que se enfoca en los clientes más demandantes. Aquellos que, el iPhone, ¿no? iPhone es un ejemplo paradigmático de innovación sostenible. O sea, yo quiero una innovación constante y estoy dispuesto a pagar por ello. Sírvela. No, nada malo de ello, ¿eh? Esto no va solo para producir productos baratos. No, 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 ¿eh? Hay que mantener aquellas compañías que están ahí. Pero lo de la innovación disruptiva es muy importante tanto para los que quieren emprender como para los que están en esta posición de privilegio. Porque tienes que entender que habrá alguien ahí abajo que va a intentar hacer esa disrupción contra tu modelo de negocio. Entonces, mejor que tú estés preparado antes de que te llegue la sorpresa y tu compañía de taxis, oh, doesn't work anymore. ¿Vale? Bien. Y luego tenemos el low end. Aquellos clientes que están over-served, tienen tanto, tanto, que no necesitan tanto y entonces con algo menos ya que no se conforman. Y por último lado, este new market disruption, que el caso de, ahora veremos, pero lo comentábamos con Piero, el caso de Airbnb es un poco de los dos. Airbnb es un low end, pero también es un new market. Porque la estadística ahora ya con el tiempo ha demostrado que del 100% de personas que se alojan en un Airbnb, un 30% no hubiesen viajado si no hubiese existido Airbnb. Ese es new market. El 40% se hubiese quedado en un hotel. Por lo tanto, ahí es un low end contra el hotel. La disrupción es contra alguien en un momento determinado. O sea, el show to cool es una innovación contra alguien en ese momento determinado. Cuando esto ya se hace grande, que es la cadena habitual, ya no es un disruptor. Es contra alguien en un momento determinado. Y el 30%, hemos hecho, el 40% se quedaba en un hotel y el 30% se hubiese quedado en casa de un amigo. Pero ese 30% que no hubiese viajado es súper poderoso. Bien, esto no sé qué hace aquí, pero como soy de deporte, siempre pongo algo de deporte. Lo que pasa es que no voy a hablar del Barça porque hoy no es el día. Entonces, siempre pongo algo por mi pasado deportivo. Bien, estas empresas... ¿Entendiste mi broma? ¿Entendiste mi broma? Era una broma, nada serio. Ok. Bueno, entonces, ya mencionamos estos comentarios, hemos mencionado estas empresas ya. ¿Qué tienen en común todas estas empresas? Y esto aplica no solo, vamos a intentar ir de nuevo, no solo a aquellos low-end o empresas al producto económico. No, no, también a empresas ganadoras. Luego iremos bien. Que tienen claro el fundamento del jobs to be done. Y esto sí que es una obligatoria lectura para todos ustedes, el libro que se acaba de publicar en el 2017 por Clay Christensen, Jobs to be done, Competing Against Luck. Ok, o sea que esto sí que es más serio que la presentación. Comprar este libro y entender bien qué quiere decir esto. Y son empresas que, por supuesto, tuvieron muy claro cuál era. O sea, el job to be done lo que dice es que nosotros contratamos productos o servicios para resolver una tarea. Pero contratamos esto si nos da las soluciones. Como si contratamos a un profesional, hace un buen rendimiento, lo mantenemos. Y si no, lo despedimos y contratamos a otro. Hoy el mercado o el poder se ha trasladado de las empresas hacia el consumidor. Y el consumidor nos contrata o nos despide. Y lo difícil y lo esencial es por qué me contrata o por qué me despide. Vengo de México hace un mes de ver un caso espectacular de tecnología de reciclaje, se llama. Hace 10 años que un ex alumno de la escuela, y él no sabía nada de esto de la innovación disruptiva, y lleva 10 años haciendo un caso espectacular, que lo vamos a publicar. Que es puro el ejemplo de innovación disruptiva en un caso real. Y él lo que hizo es volver después de su MBA a su compañía y ver cómo hacían reciclaje en México. Que es uno de los países con 100 millones de habitantes que más bebidas gaseosas consumen. Entonces lo que ellos vieron es que ellos empaquetaban todo ese PET y lo enviaban a China. Y de China volvía ya producido. Y al final te da una fibra que sí, porque está muy bien tratada, es una fibra virgen. Entonces él vio que, pero esta fibra virgen, que es con lo que se produce un sofá... Mira, este es un buen ejemplo. Por dentro hay una fibra virgen. ¿Vosotros estáis viendo la fibra de este sofá o estáis viendo la piel que está por encima? Pues lo que él detectó es que a nadie le importa que si él es capaz de producir una fibra que ya no es blanquita, virgen, que tiene un color amarillento, pero después va a estar forrado, o en los autos, o en un montón de diferentes productos que hoy consumimos, el cliente que necesitaba la fibra, esa es su tarea para resolver. ¿Y qué quiere la fibra? En un tiempo lo antes posible y en un precio competitivo. Si tú me das eso en una calidad supuestamente inferior, pero eso no lo va a ver el cliente final, me estás salvando la vida. Y encima me dices que lo haces en México con empleados mexicanos y ahora tiene el tipo 400 empleados mexicanos. Te estoy dando empleo al país, soy más rápido, más económico, ¡pum! Disrupción, low end. ¿Quién? Aquí tenemos ejemplos muy bien conocidos, ¿no? Netflix, Airbnb, no hace falta entrar en detalle. Y al final la teoría del job to be done, como tengo muchos colegas de la educación, pues tengo que ponerles un ejemplo de la educación, ¿eh? Me vais a permitir. Este es un ejemplo también de esos, ¡vum! No hay vídeo o hay un vídeo muy cortito. Vamos a ver este vídeo inicial, va. Para que veáis que yo no me invento esta compañía o esta universidad. All right, second goal. We want to encourage more... Thank you. The second thing we want to do is to encourage more colleges to embrace innovative new ways to prepare our students for a 21st century economy and maintain a high level of quality without breaking the bank. So let me talk about some alternatives that are already out there. Southern New Hampshire University gives course credit based on how well students master the material, not just on how many hours they spend in the classroom. So the idea would be, if you're learning the material faster, you can finish faster, which means you pay less and you save money. Okay, bueno, como yo no hablaba de Trump, yo tenía que hablar de Obama. Entonces, pasamos la diapositiva. Pero veamos este caso de alguien que también se creyó esto de la innovación disruptiva y dijo, oye, pues igual lo puedo implementar. En el año 2003, el presidente, el nuevo presidente que llegaba a la dirección, a la presidencia de la universidad, que es el de Blanc, llega en el 2003 y se encuentra una universidad que tiene esta foto, que es un second tier university con foco en algo, bueno, no lo más sexy de la educación, contabilidad y estudios de secretariado. Esto es una universidad non-profit. Es importante porque eso es una distinción muy, y obviamente John es un experto en ello, es muy importante. Esto no es un for profit, es un non-profit university. ¿Ok? Eso es algo serio, reconocido en los Estados Unidos y por eso Obama habla de ello. Ve que todos los estudiantes reciben el mismo servicio. Luego vamos a elaborar un poquito más qué quiere decir eso. ¿Qué propuesta de valor? Pues como todos los demás, me too, strategy, que ofrezco un campus espectacular, bueno, dentro de mis posibilidades, un buen campus, un equipo de fútbol, que unos años va mejor y otros peor, pero ofrezco equipo de fútbol, tengo profesores, ayuda financiera, ayuda a la carrera profesional y con quién compito, con cuatro o cinco players locales. That's it. Esta es mi foto, la que se encuentra. Y de repente ve ahí una operación que es que ofrecemos online programs. ¿Cómo? ¿Qué es esto? Y investiga un poquito más qué es eso del online bachelor que están ofreciendo. Y esa cosita del online program que estaban ofreciendo se convierte en 535 millones de dólares de facturación año 2016, un crecimiento acumulado en los últimos seis años del 34%, con una propuesta de un bachelor de 38.000 dólares versus 112.000 dólares, con un 22% de beneficio, profit, 25 full-time professors, 20 millones en advertising, yes, y otros, dos roles aquí súper diferenciadores. El rol del academic Sherpa, y ahora elaboraré un poco más en ello, y el rol del academic, del admission advisor. El que ve cuando llega en el 2003 que todo el mundo es tratado igual. Que el alumno de un programa face-to-face es igual que el alumno de un online. Y él dice, ok, pero háblame del alumno del online. Y el alumno face-to-face, ¿cómo era el perfil medio de un alumno, ¿qué os podéis imaginar de un alumno full-time que entra en un grado universitario en Estados Unidos? ¿Qué edad tiene? 18 años. ¿Qué edad tiene el que entra en un online bachelor? 35. ¿Quién decide en el caso del de 18? ¿Quién decide? Sus papás. ¿Quién decide en el de 35? Él o sus hijos, dirá, pero no su papá, seguro. Entonces ve, ¿cómo le servían? Pues, pues, pues como a todos, cuando alguien me envía una solicitud por el online program, le enviaban a las 24 horas un email, thank you for your interest, y a las 24 horas una llamada, porque es como lo hemos hecho así toda la vida. ¿No habéis oído eso a veces de que es que siempre lo hemos hecho así, ya, pero tus competidores no esperan eso de ti, sorry, tus clientes. Y si no te contratan, si tú no le das lo que quieren, te van a cambiar. ¿Ok? Entonces él vio que los participantes eran así y cómo, con quién competíamos en el 2003, dijo, ¿con quién competimos en esta división de online ahí que nadie quiere? Pues competimos con la University of Phoenix, que esto sí que es for profit, y competimos con Kaplan, y competimos con algún otro online provider. Oh, esto es nationwide. Esto ya, la competición, estamos hablando de que competimos con diferentes colleges de Estados Unidos. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos que ser por lo menos iguales o mejores que ellos. Y ya no vale. Entonces cambiaron ese paradigma de servir de la misma manera y el resultado que han obtenido no es solo este crecimiento espectacular, sino que una propuesta de valor totalmente distinta. ¿Ahora sabéis cómo lo hacen? Hay un sistema que es que en menos de 10 minutos, cuando tú en el online program, de nuevo, si esto lo intentas hacer en el face to face, no funciona. Porque al face to face quiere venir al campus, quiere ver el equipo de fútbol, quiere sentirse, quiere recibir lo que hacen los americanos, quiere recibir un box. En mi admisión team tengo dos americanos y me están todo el tiempo diciendo que tenemos que enviar la box con una copa, con un t-shirt. ¿Sabes? Esto no lo hacen en online. Lo que hacen es en 10 minutos te llaman y desde ese momento empieza ese... ¿Sabéis eso de... os han enseñado lo del zero moment of truth? Y el first moment of truth en el momento en el que tú ya empiezas a pensar en algo así, los de Amazon, que te dicen gente como tú compra esto. Tú dices oye, ¿tú qué sabes de mí? Pues sí, ese es el zero moment of truth. Pues aquí es lo mismo. En el zero moment of truth te dan un admission advisor que te va a apoyar porque tú tienes 35 años o 40 y por qué lo haces. ¿Cuál es la tarea que tú tratas de resolver? ¿Por qué estudias a los 40 años una carrera universitaria? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo creéis que lo hace? ¿Quién me ayuda un poquito? ¿Por qué? ¿Necesidad? ¿Miedo? Estamos hablando un poco... 35 o 40 años, ¿eh? Logro personal. ¿A quién le quieres demostrar algo ahora? ¿A tu jefe o a ti mismo y a tu familia? O sea, el momento... Entonces, cuando estás en ese momento que te llame alguien que entiende que esa es tu necesidad y que te empiece a ayudar a la toma de decisión porque la vas a tomar tú solito o solita, es diferente a que con 18 años me trates de seducir a mí y a mi familia. ¿Ok? Entonces, en el cero moment of truth está aquí, pero en el first moment of truth, cuando compras y cuando consumes. Cuando consumes, por lo tanto, en el second, está este academic share pad, que yo creo que es lo más innovador y es que la formación online tiene ese reto y es que ya habéis visto los MOOCs, no más de un 10% finalizan un MOOC, pero es que eres un don nadie allí. Ok, yo he cursado ahora y el curso de Harvard Business School de HBX, eso es una maravilla, 90% de finalización. Es otra propuesta. Aquí, 90% de finalización. Y en la encuesta que han hecho sus antiguos alumnos en la última del 2016, el 95% creen que ha cumplido ese job to be done. Yo lo hice por satisfacción personal y ahora que he acabado, siento esa satisfacción personal, sí o no. Sí lo siento. ¿Ok? Y aquí, no ha sido una universidad reconocida por los rankings y por su industria. No, no, ha sido una propuesta de valor reconocida en el número 12 de la lista de FAST company de las empresas más innovadoras por delante de empresas en su año como Starbucks o LinkedIn y siguiendo a Google, Apple y Amazon. O sea, no es un tema banal. 535 millones de dólares ahí. Por eso el título ese de un pequeño college convertido en un gigante online. Bien, pues ya llegando al final es cómo se aterriza eso de la propuesta de saber exactamente qué, para qué me necesitan, por qué me contratan, por qué me contratan y cuando alguien contrata un programa en Centrum no es lo mismo el que lo contrata con 26 años para un MBA gerencial que el que lo contrata con 40 años para un Global MBA o un MBA. Esto es tan fácil ver el caso del MBA. Aquí tengo algunos colegas que quieren enseñar, quieren avanzar, quieren entrar en el ámbito académico. Totalmente distinta la tarea que sus universidades le han dicho usted tiene que tener un doctorado. Los ecuatorianos es claro, tienes que servir eso. Y el alumno full time con 26 quiere otro tipo de experiencia. Si aplicamos la misma estrategia a todos, riesgo. La experiencia que ofrecemos tiene que ser coherente con esa tarea a resolver, integrarlo en todos nuestros procedimientos, tener esos sherpas que nos acompañen en el camino y tener una marca que refleja eso que estamos diciendo. Si yo soy IKEA, ¿qué es lo que propongo? Pues que el lunes llego a una ciudad, viernes, y el lunes voy a tener mi pisito montado. Y yo odio IKEA. Yo digo que que en IKEA nadie trabaja en IKEA. Los consumidores trabajamos para IKEA. Ok, lo odias, pero eso no es para lo que ellos están allí. Ellos están allí para que tú puedas montar tu pisito en dos días y para que lo puedas actualizar constantemente. Además, las cajas están montadas de tal manera, dices, ¿por qué son esas tiras así? Porque eso te va a caber en tu coche. Y si tú quieres el lunes que tu casa esté montada, puedes lograrlo. Y si te vas a una tienda de muebles habitual, no podrás conseguirlo en esos dos días. Ok? O sea, claramente, a lo que te dedicas y a lo que no te dedicas. Un video y nos vamos a comer, creo. El futuro está aquí, señores. Seguro que lo habéis visto. 4 años atrás, empezamos a preguntar ¿qué sería lo que si pudieras ir a una tienda, grabar lo que quieras y simplemente ir? ¿Qué si pudiéramos la más avanzada machine learning, computer vision y AI en la muy fábrica de una tienda así que nunca hay que esperar en línea? No líneas, no checkouts, no registros. Welcome to Amazon Go. Use the Amazon Go app to enter. Then, put away your phone and start shopping. It's really that simple. Take whatever you like. Anything you pick up is automatically added to your virtual cart. If you change your mind about that cupcake, just put it back. Our technology will update your virtual cart automatically. So, how does it work? We used computer vision, deep learning algorithms, and sensor fusion, much like you'd find in self-driving cars. We call it Just Walk Out technology. Once you've got everything you want, you can just go. When you leave, our Just Walk Out technology adds up your virtual cart and charges your Amazon account. Your receipt is sent straight to the app, and you can keep going. Amazon Go. No lines, no checkouts. No. Seriously. No. 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 Gracias por ver el video.